hola a todos bienvenido un día más a mi cocina hoy me vais a permitir que este vídeo se lo dedique a un gran amigo que me sigue por aquí por youtube que se llama manuel pego este vídeo se lo dedico a él porque siempre se está metiendo con mi sombrerito gastándome la broma y hoy me he puesto este especial para él para que se siga metiendo con mi sombrerito que siempre es muy bromista y me gasta muchas bromas se mete con mi sombrerito se mete con mis uñitas con los pendientes con los delantares es tan bromista como yo entonces este vídeo se lo voy a dedicar para él hoy os voy a hacer una ensalada de patatas yo sé que todo el mundo sabéis hacer ensalada de patatas pero yo voy a hacer la mía con los productos como yo digo siempre trayendo de la nevera para no tirar nada no se debe de tirar nada de comida así que vamos a empezar con la recetita y si te gusta mi vídeo dale al dedito arriba y si no estás suscrito suscríbete que gratis y dale a la campanita negra que así te llega siempre mis vídeos cuando yo subo alguno venga vamos a los ingredientes que los tengo por aquí con mi sombrerito venga miguel va por ti aquí están mis ingredientes bajamos la cámara como siempre yo voy a hacer poquita cantidad pero es más que otra cosa para enseñaros mi ensalada vamos a necesitar patatas que las vamos a cocer huevos que los vamos a cocer no no es toda esta cantidad yo lo puesto ahí a lo burro como yo digo la cantidad ese es pues según las personas que vayan a comer en tu casa yo por ejemplo ahora vamos a comer nada más dos entonces como vamos a comer sólo dos mi hija y yo voy a hacer poquita cantidad entonces voy a poner dos o tres huevitos cocidos dos que le picaremos y otro que dejaremos para adornar luego la ensaladita vale venga seguimos con lo dicho patatas huevos por aquí tengo maíz de bote de este ya viene cocidito por aquí tengo atún podéis poner dos lata o tres según ya os digo los comensales mi atún siempre lo compro al natural nunca lo compro con aceite desde que me lo dijo la médica que era mucho mejor el atún natural que los que van en aceite tanto de oliva como de girasol siempre compro el atún sin aceite al natural unas olivitas aceitunas porque en mi pueblo se le dice aceituna por la parte de aquí de alicante cataluña olivas pero las olivas son el árbol unos pepinillos en vinagre y también me gusta este tipo de cebolla que va en vinagre también así que vamos a poner una olla con agua y vamos a meter nuestras patatas y nuestros huevos y los vamos a cocer bueno pues por aquí yo tengo mis patatas y mis huevitos ahora los vamos a cocer hasta que las patatas estén tiernas yo lo pongo todo junto porque como van con las patatas con la piel no les pasa nada porque se que se cuezan con el huevo no pasa nada no vamos a pillar ninguna enfermedad ni nada luego cuando estén los pelaremos todos y ya trocearemos vale venga vamos a llevar la ebullición bueno ya me ha adelantado por aquí una patata la otra la he dejado porque siempre sé que hay personas que les cuesta más pues mirar yo cojo la patatita y voy estirando de las pielecitas así y veis se pela muy fácil yo la he hecho con la piel porque me gusta más luego ya la pelo así y no pasa nada y como no cuesta miradlo no cuesta nada de trabajo se pela enseguida me gusta más la patata así y por aquí mirad por aquí ya también me he preparado todo tengo los huevos cocidos el maíz las aceitunitas las aceitunitas podéis ponerlas como queráis es mejor sin hueso de las que van rellenitas de anchoa que se llama porque es mejor pero yo lo que estoy diciendo hoy hago el vídeo con los restos que tengo de nevera para no desperdiciar entonces no tengo de las otras y tenía de éstas con el huesito no pasa nada luego comes y echas el huesito y ya está los pepinillos y las cebollitas todo eso lo vamos a picar así que termino de con la patata y vamos montando la ensaladita y luego esa ensalada o bien la puedes alinear con mayonesa o bien la puedes alinear con una vinagreta que tú hagas eso ya depende de lo que más os guste a vosotros porque yo siempre os digo que yo os enseño a como yo lo hago pero cada uno luego voy a echar mi ensalada aquí luego cada uno la puede hacer como como más les guste hay personas que no quieren comer mayonesa entonces como yo digo pues simplemente hace un poquito de una vinagreta con aceite y vinagre un poquito de pimienta en fin que todo el mundo también se hace sabemos hacer una vinagreta pero a mí hoy por ejemplo pues le voy a echar un poquito de mayonesa me gusta también con mayonesa como queda bueno pues troceamos las patatitas mirad en trozos pequeños veis yo las separo así y las vamos a echar en un recipiente y ahí vamos a ir ir comprando todos nuestros ingredientes pero ya veis que con cualquier resto que tengáis en la nevera podéis hacer una ensaladita ahora con estas calores que hace tan buena y tan rica así vamos a cocear yo he puesto tres huevos dos que le voy a poner dentro y uno que me voy a dejar luego fuera para la decoración las cebollitas también son de vinagre estas son buenísimas la parto así y la hago así las tiritas y esta cebollita es que está buenísima para comérsela así yo me encanta esta cebolla le podéis echar cebolla normal por supuesto no hace falta que esté en vinagre pero a mí es que está me encantan las ensaladas no porque a mí me guste tener que no ven mirar cómo queda y eso sí sabéis que las manos nos lavamos mil veces yo por lo menos sabéis que cada dos por tres estoy lavándome las manos porque ya que manuseamos por decirlo de alguna manera manuseamos toqueteamos la comida que tengamos las manos limpias yo por ejemplo ahora he tocado con esto y agarrar el guchillo me da mucha dentera cogerlo así entonces qué hago o bien me la hago corriendo o bien me seco así un poquito en un papel de cocina porque no me gusta tener las manos sucias siempre siempre las manos limpias y esto pues mira qué fácil qué rica por ahí tengo el atún ya escurriéndose el líquido que lleva desmenuzamos así y es que le da color a mí me gusta esta cebollita porque le da color a la ensalada la cebolla normal también está muy rica la que hay de color y ya también está muy rica los pepinillos hacemos igual los vamos a poner aquí y los cortáis al tamaño que más os guste yo me gusta por ejemplo así rodajitas esto pero ya os digo yo siempre está este tipo de ensalada lo hago con cosas que digamos que tengo ya de apures en la nevera a no ser que como por ejemplo ahora que no me quedaba una aceituna y he tenido que abrir el bote y el de los pepinillos pero bueno no pasa nada pero este tipo de ensalada es que admite admite cualquier cualquier ingrediente que tú le pongas tanto con mayonesa como con vinagreta de aceite y vinagre pimienta y sal lo admite todo mirar lo voy a hacer así y con demás mirar qué colorcitos va cogiendo ya es que es más una monería como yo digo ahora voy a poner los huevitos aquí y le vamos a agregar el maíz y las aceitunitas configurar como yo digo cuánto color y cuánta cosa tan bonita mirar qué bonito queda mirar y ahora pues picamos nuestros huevos me voy a dejar uno para la decoración de fuera y el otro vamos a picar trocitos grandes que no se nos vaya a deshacer mucho el huevo porque si no sabéis que al removerse nos deshace pero que hacéis trocitos así grandecitos se mantiene bastante bien vale mirar dos huevitos dentro y uno para afuera ahora me voy a sacar la mayonesa de la nevera porque no he querido sacarla de la nevera porque con estas calores me da mucho miedo bueno mirar por aquí tengo mi atún que también tampoco lo espisco o lo desmenuzo mucho los trocitos que estén normalito porque si no luego te ves negra para pillar el atún así que yo le pongo tres latitas me gusta mucho el atún y este ya te digo a ser natural así que no lleva ni aceite ni lleva nada está buenísimo y ya te digo a mí me dijo la médica que más sano y todo que el que va en aceites pues yo desde entonces siempre lo compro así al natural lo compro en unos packs que viene de seis latas que tanto me caro una líder cualquier supermercado más y más todos tienen packs de esos de seis latas que sale más económico comprar siempre cantidades así grandes ahora yo la mayonesa la pongo light vale que lleva cosas que engorda pero si la encuentras un poquito que sea también ya que es mayonesa como yo digo si la la pones como yo digo un poquito light y ahora pues ya vamos a remover un poquito para que se impregne bien todos los ingredientes con la mayonesa vamos a remover y ya veréis qué rica queda bueno mirar ya la tenemos ahora ya la pondríamos en una fuente donde la vayamos a sacar a la mesa bueno mirar me he encontrado también un paquetito de esto en la nevera de surimi de cangrejo yo le llamo esto surimi de cangrejo no sé vosotros cómo le llamáis a esto pero yo le llamo surimi de cangrejo entonces lo vamos a partir así también para decorar y ya veréis el tono este que tiene color naranjita que mirar qué bonito es pues ya veréis también como le da su color y encima como lleva atún también le pega lo vamos a poner así por ejemplo vosotros echarle como yo digo imaginación es que esto está muy rico todo lo que pongamos si la ensalada lo que tienen a eso que admiten todo 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 mira qué bueno que está menos como es que me encanta todo lo que le pongáis le pega una ensalada y con estas caloras que hace pues mucho más así que mira que queréis echarle también por dentro también le echáis por dentro yo aquí iba buscando algo rojito para sin para decorarlo así y digo pues mira digo como está y el paquetito porque a veces me hago ensalada de lechuga con esto que también está muy rico y mirar qué ensalada que queda tan bonita y cositas fresquitas para ahora que con estos calores que hace no apetece nada caliente madre mía con estos calores yo me quedo con mi ensalada me la voy a comer entre yo y mi hija la voy a meter un poquito a la nevera porque esto gusta fresquita y esto de cangrejito y que está buenísimo de verdad que está buenísimo bueno chicas y chicos yo sé que esta vídeo receta no es muy importante que todo el mundo sabe hacer una ensalada de patatas pero bueno quería haceros una con todos los apures que yo tengo como yo digo siempre por mí mi nevera porque no se debe tirar nada nada de comida me despido todos ustedes como siempre espero que os guste mi receta me dais el dedito arriba por favor porque eso me ayuda al canal y nos vemos la próxima vídeo receta chao